El personal policial trató este procedimiento del fin de semana, como dices, y todo ha sido puesto a disposición de la justicia. Me parece perfecto que la familia tenga su opinión, que se lo escuche, acá tiene las puertas abiertas, como así también en la fiscalía, a cargo del doctor Guillermo Monti. Esto está perfecto porque permite la libertad de la aceptación y poder permitir estos cuestionamientos y poder decir que mi hijo es inocente y todas estas circunstancias. Está previsto en el procedimiento penal de que las personas que por ahí son aprendidas, son puestas ante la justicia por alguna participación en algún delito, no siempre son condenadas. O sea, el hecho que participe la policía en un procedimiento y que tenga la exposición social y mediática que ha tenido este fin de semana, no implica que esta persona vaya a ser condenada por qué intentó, por qué hizo, por qué no hizo, o que la policía haya hecho las cosas bien. Entonces todo esto que ocurrió el fin de semana está puesto a disposición de la fiscalía, a cargo del doctor Monti, y va a determinar la participación de cada uno. ¿Amerita que vaya a ser condenado por una tentativa de alguna cosa? O si las policías se excedieron, no vayan a ser puestos ante la justicia. Esto es la libertad que hoy tenemos y el poder judicial que está presente en este accionar. Nosotros como Poder Ejecutivo, desde la prevención del delito y el Poder Judicial desde el juzgamiento de las conductas, tanto policiales como de algún supuesto autor de un delito. ¿Sigue prófugo esta persona? Sí, tengo entendido que sí, o sea, eso lo está determinando. No sería la palabra prófugo, porque eso es un término procesal que lo tipifica el juzgado, la fiscalía de instrucción. O sea, eso todavía lo está investigando el doctor Monti. De todas maneras, digo, no hubo un reclamo formal aquí por el accionar policial, digamos, como lo ha planteado mediáticamente la mamá. Mira, Nico, yo te... La formalidad está dada desde la presentación ante la justicia del procedimiento. Por supuesto, quizás el ámbito judicial tiene todo el conocimiento de lo que ocurrió, está recabando todas las pruebas y está analizando todas las circunstancias, tanto de la persona como de la sindicada, como el accionar policial. Esto no hay dudas de que va a llegar a buen puerto desde la cuestión que ocurrió concretamente ahí en Costanero. Lo último que le pregunto sobre este caso. Digo, ¿este procedimiento arrancó porque este joven estaba sospechado de haber intentado robar un auto o las pertenencias de un auto? En principio sí, es lo que tenemos nosotros establecido en la unidad judicial.